No lo he decidido yo. En cuanto falleció mi madre, me puse en contacto con todos los miembros de la familia. Hemos decidido que preferíamos mantener una velada tranquilos y alejados de los medios. Siento muchísimo que Rosarillo, Rosario Flores, no haya podido venir. Es su ahijada y me hubiera gustado tenerla aquí.